Esto es una adaptación, digamos, del seteo que tengo yo, del gear. Y bueno, la verdad que hay varios nuevos que no los conozco. Más o menos los voy probando. Pero la verdad que la boba derecha está sonando increíble. Yo tengo como un orden bastante particular por un par de cositas que ya les voy a mostrar lo que voy haciendo, digamos. Entro por el whammy. El whammy es como que, no sé si ustedes son de usar o no, pero yo lo que he notado es que algunas cuestiones que hago yo me tira mucho, me escupe mucho agudo. Entonces lo mando primero a la cadena, cosa de controlar, aunque sea un poco esa ganancia, pero no tiene un modulador de que me diga, che, no me escupa tanto, digamos. Entonces, pima, lo mando primero. De acá salgo de un over que este nunca lo probé. Bueno, este whammy, yo tengo el whammy 4, yo siempre usé todos pedales de viola, digamos. Este es el whammy para abajo, la verdad que suena como tiene que saber. Sí. Y no choreo como el mío, pero ve. Este es el over de Darklass, que está buenísimo. Yo ni lo conocí, ¿eh? Este es el over, este es otro over que es de Mad Professor. La verdad, a ver, el hecho lo estuve probando, increíble. Porque es mucho más grave que este, o sea, también, bueno, les pedí, yo uso otros tipos de overdrive, donde uso una, para tener etapas de distorsiones, para poder complementar en frente a una canción. Decir, che, acá le falta un poquito de saturación, en el estribo le hace falta un poquito más, y por ahí alguna parte donde explota todo, necesitas otra etapa, digamos. Entonces lo voy definiendo, digamos, por etapas y lo voy ecualizando. Tengo una over más seca al principio, y acá tengo algo como... Bueno, después tenemos a mi querido y a Eduardo Terkels. Este es el pedal más hermoso del mundo. Yo, particularmente, lo que hago con este seteo, siempre lo dejo seteado en el bypass. Porque es un hermachín. Este es bajo limpio, ¿no? Este es un preamplificador y tiene también la opción de la saturación. Está medio palo ahí, ¿no? Pero ahí hay algo, maja o pateta. Hacen una red, también. Súmamos. Súmamos. La del over le está dando el otro color, digamos, a la saturación misma del arco. Sacamos. Y con esto. Es como que los colores son distintos, ¿no? Yo como que, en realidad, me gusta mucho jugar con todo ese tipo de cosas. A mí, particularmente. Después de acá, paso al afinador. Que el afinador tiene, porque ya me voy como a otra etapa de la boa. El afinador tiene la opción del kill switch. Porque hay algunos que lo tienen, otros que no. Yo toco. No suena a nada. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo pongo en el medio? Para que a mí, si yo toco algo, porque al último tengo reverb y delay, por ejemplo, ¿no? Queda la estela del reverb y la delay. ¿Sí? Puedo elegir, por ejemplo, al final y me corte todo, digamos. Entonces, yo muteo la señal y no pasa lo siguiente. Pero si lo pongo acá, tengo las modulaciones con sus respectivas, con el respectivo seteo, digamos. Este, por eso me gusta jugar con eso, pero ya les expliqué el por qué. Sí, expliqué el por qué. Bueno. De la afinador, paso a un big buff, que sería otra etapa de la saturación. ¿Por qué mando todo esto al principio? Si yo mandara... Porque acá tengo la parte de las modulaciones al final. Si yo mando, digamos, todas las distorsiones al final, me invade bocha. Entonces, ahora tengo un big buff después del afinador, como para que también me quede. Tengo la reverb y el delay prendido, por eso sonaba así. Estoy poniendo el bypass del Darklass, que es algo que yo siempre hago, digamos, porque el sonido que te da este pedal no lo encontré en ningún lado. Yo, particularmente, me gusta muchísimo. Es otra etapa de la distorsión, ¿sí? La podemos ecualizar, pero esto ya es un fube como mucho más sucio de todos los otros que vimos, ¿sí? Vamos arrancando de a poquito y este es el temajo. En la estela de la, digamos, de la saturación, ¿no? Se puede ensuciar más todavía. Después tengo lo que es un... un phaser. Yo tengo el Electro Harmonix en chiquitito, ¿sí? Con ese siempre me llevo bien, que tiene un solo pote y una sola modulación. Este como que es mucho más avanzado. El phaser, básicamente, digamos, lo que hace es como... tuviera la señal así, es como que... como... como el relleno de la merenga. No, es ese chiste, así. Pero se ríen porque saben, no están entendiendo de lo que estoy hablando, digamos. Pero está buenísimo, porque es como... Es imposible no moverse Está buenísimo Lo pueden usar para cualquier cosa Las modulaciones me encantan Aparte de las distorsiones que me dan el bar Las modulaciones las uso muchísimo Porque también las hago jugar con las distorsiones Para mí queda genial Y eso va después del Big Mac Después me voy a el Chorus Que es el Neoclon Esta es la versión hijita del que yo tengo Yo tengo el grandote Que es bastante así horrible Pero me encanta El Chorus ese Yo encima lo hice modificar Con un loco que se yo Que le dije ¿Puedes hacer que me choree más el Chorus? Y me dice Sí, 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 sí se puede Se puede lograr ahí alguito Que se yo Es como que ¿Querés que te lo drogues? Entonces es como que El Chorus Digamos es como una duplicación de la señal Donde se va alternando ¿No? Como que tenés la nota La repetición Y la repetición Eje, eje, eje Pero a veces Digamos La pronunciación de esa repetición En algunos pedales No es tan intensa ¿Sí? Y eso era lo que yo le había pedido A este loco A mí lo de Electro Harmonix Me acaba de gusto Tiene como S, J, T Digamos que es un par O sea, a mí me gusta mucho Con las Distors Queda Como que si lo escuchás así Con la atención al Chorus Te imaginas así que Va un viejito corriendo Y el otro lo va así Alrededor Eje, ¿a dónde va? Escucha, escucha Está buenísimo Bueno De acá Me estoy yendo Al Pog No A la Reve Bueno Yo en mi pedal Me iba al Pog Pero acá nos vamos Al Delay Perdón No a la Reve El Delay Saben, digamos Más o menos De qué se trata Es un pedal Que te produce repeticiones Se nivela Por el tiempo De la repetición Y por El nivel De feedback ¿No? Que tiene Está buenísimo Es un pedal Digamos como Re básico Yo la verdad Mi experiencia Yo lo agarré El último El Delay No fue No fue Para los violeros Es como el primer pedal Que se compran ¿No? Me compré un Delay Que es de un fabricante De Córdoba Y ahí lo probé Y ahí me empecé A meter Digamos en ese mundo Siempre lo escuché Pero nunca lo usé No sé por qué Como que no se me dio La oportunidad Me compré un Delay Hiper barato Muy barato Y muy lindo Y le empecé Como a dar Que se yo Y ahí más o menos Descubrí algunas cositas Que yo les voy a mostrar Pero está buenísimo O sea No soy Muy Fan ¿No? Del Delay Acá tenemos Es como que te repite todo Es un previo Digamos A un A una Lupera No sé si es previo Pero son Primo hermano Digamos Después Meto al Pog El Pog Con la diferencia De Guami Es que Te armoncha Digamos Toda la octavación Que te hace ¿No? Ahí lo tengo A los dos al palo O sea Los subgrave Digamos Y los agudos Si voy con los agudos Al medio Ahí me cojo Disculpa Bueno Y este sonido Que habla de historia Pero que me gusta más Acá es como que tiene Tres controles Digamos Lo de las octavas Más Cuanto De efecto Que eres en la señal Que vos ya estás tocando Digamos Que suena en paralelo Digamos Con el flow Y para que no quede tan sucio Vamos con uno No Se ve un poquito Que están todos Sí Bien Y por último Nos vamos Un reverb El reverb Es el echo ¿No? Este efecto Mayormente Se lo deja al final Porque si no Es como que te ensucia Absolutamente Toda la cadena Va Todo ensucia La reverb En un reverb Tiene modulaciones De El tiempo de echo La mezcla Entre la señal Y el tiempo De El echo ¿No? Yo me gusta usarlo cortito Y Así como Pato de chancho Fuerte Cortito El tiempo Pero Se siente el echo ¿No? Yo tengo uno Que es voz Que es el De Bueno No me acuerdo el número Pero Es el voz El negrito Que es reconocido Y Tiene como más Modulaciones Que este en particular Porque Suena como Percusiones Y suena como Son re lindas Modulaciones Para hacer climas Más que nada Igual O sea A ver El criterio de uso Está en cada uno Esto es Mi audio Yo no tengo razón De absolutamente nada O sea Lo que sé Lo sé Porque me gusta Todo esto He tocado Muchos años Con efecto Es más Creo que Nací con el Big Muff Ruso Así En pario Con ese pedal Este Y me encanta Digamos Me encanta Todo lo que Es pedal Todo lo que es audio Todo Porque no sé tocar Así que Vale No Así que bueno Compensa Todo lo que es La Revere es un pedal muy lindo, es como muy rico del nudo. No sé qué tengo atrás, qué tengo adelante y ya... Ay, tanto tiempo a rodillas, me... Estoy vieja, chica. Estoy vieja, ¿no? En fin, la Revere es un pedal que a mí me gusta mucho para crear climas, o si no, son los buzos que yo le doy, en realidad tiene infinito buzo, ¿no? Si no, cuando lo pongo al palo y corto, digamos, hago tipo de efectos de percusión, acompañando alrededor, también acompañando, digamos, qué es lo que me pide el tema, ¿no? Siempre me funciona eso. Sí, de hacer ruido, hago ruido. Pero también como que tienen que tener su finalidad para mí, al menos a mí. Cada uno, cada uno. En fin, yo lo que había sugerido a Cairo era de hacer un... Yo hice un videíto, ya va a salir próximamente con la demo del Dark Class, con un tema de Tool. ¿Conocen Tool? Sí. Bueno, hice The Pot, solamente grabado con Dark Class. Y ahora voy a ver si puedo usar un poquito más. Un poquito más. Bueno, ya también. Bueno, siempre cuando tienen varios pedales en cadena, tienen que tratar de ver el tema del game, los volúmenes. Yo renegué toda la puta vida con el tema del pico, digamos. Acá no puse el tema del envelope filter, que todavía no sé usar, que un efecto muy parecido al auto Wah. Ese sí te tira picos. O sea, me he ligado puteada de sonidistas por ese pedal, digamos. Pero bueno, cada uno, cada uno, chicos. Ahí viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un cachín acá. ¡Métele! ¡Métele! ¡Métele todo! ¿Y después elboy del equipo cómo va? ¿Cómo? ¿Qué? El equipo. Sí, perdón. ¿Al equipo? Sí. ¿Después cómo va? ¿Limpio? yo la verdad ni lo vi ni se de por donde estoy saliendo o sea vine y les explique la boba que si la había casado pero está sonando linda bueno estaba básicamente el plano la verdad que tiene muchas funciones yo no lo conozco al equipo pero es Darklash por lo tanto a mi me da garantía que está buenísimo pero básicamente es ese audio o sea el bajo limpio Darklash igual tiene está medio en la lista me queda grande en el otro me queda medio puto en fin a ver o m la el la el Son como las perillas de avión que tiene acá en el medio Le tengo que encontrar el punto justo Porque si no Vamos a poner un poquito más de esto Ahí está, ahí me va Ahí me va ¿Le damos la señal? Le damos la señal ¡Vale, para! ¡Gracias! 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 Sí, estoy trampinando porque no me escuchaba un huevo! O sea, escuchaba toda una bola de ruido, no sé si ya lo he entendido, pero porque tengo el... mayormente no sé de usar el amplio en el culo, digamos, sino... un poquito más abre. en fin lo que le quería mostrar de interesante de esto y ahora si si van a probar esto chicos en su casa si o si les pido por favor bajen todo el game y el master del ampli que usen a uno, siempre a uno, esta buenisimo lo que vamos a ver ahora porque metí a tanto misterio pero pero por favor hagan eso Sergio yo lo que te voy a pedir es que me vea el cabezal este porque no te lo quiero quemar pero bajaselo a uno al master y al no te van los lentes al master y al dry al tom para esto no vamos a necesitar el bajo así que no lo que sale igual ahí ya lo preparé al cabo de una ahí está abajo gracias ¿está bajito? vamos a hacer ruidito ¿está bajito o está en cero? está en cero gracias ¿ya vienes a escuchar eso? ¿todos? lo que estoy haciendo estoy retroalimentando ruidito no hay ninguna nota no hay ninguna nota así contino no hay ninguna nota no hay ninguna nota no hay ninguna nota es intencing no hay ninguna nota tal esta es una tan contro 있으니까 no hay ninguna nota no hay ninguna nota que déняя ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Gracias a la gente que ha tenido en los nuestros tu invitación. Espero que les guste. Y la verdad, es la primera vez que doy un workshop. La verdad, no sabía mucho de que hablar, así que dije, bueno, voy a contar lo que uso yo. Y lo que hago yo. Así que, cualquier consulta que hagan, los que me tengan en Facebook consultenme lo que sea y los que no, mi nombre es Andrea Juárez en teoría soy bajista pero bueno, en fin si sé algo, obviamente siempre dispuesta a ayudar y a brindarles info. Gracias